Choc y Cheese presenta Tener el objetivo trazado Representa una gran meta Y un gran logro Poder llegar a la final Mi familia y mis amigos me motivan para poder seguir jugando Me empezó a gustar desde Cuando Mi papá me empezó a Aficionar con el fútbol Desde dos años empecé a jugar Me siento bien y me interpreta Porque estoy con mis compañeros Y paso un buen reto con ellos Choc y Cheese presenta